Gracias Roberto, nosotros continuamos dando las informaciones pertinentes a lo que concierne a la Operación Falcón, que esto pica y se extiende. Por favor, señor director, la imagen número 2. Hoy vamos a hablar sobre las pertenencias que encontraron en el vehículo del diputado llamado Pijrín. Este no es su nombre, pero es como el conocido. Pero dime el nombre de Pijrín. Claro, lo voy a decir. Ahora, ese es su nombre, su mote, Pijrín. Pijrín. Ese fue de la bola. Nelson Félix Félix, el diputado de la bola. Exactamente. Y es que los operativos realizados por el Ministerio Público dentro de la denominada Operación Falcón, incluyeron el apresamiento, como ya todos sabemos, del exdirector de Comunidad Digna, el señor Juan Maldonado Castro, quien al momento de su detención transitaba junto al diputado de la bola, Nelson Félix Félix, este último dejado en libertad por la inmunidad parlamentaria que lo protege. Félix Félix alegó a las autoridades que solo asistía a Maldonado, quien en el momento le ofrecía una ayudita, una bola en su vehículo, en el cual las autoridades encontraron desde armas de fuego, dólares y prendas preciosas de alto costo. De acuerdo con el Ministerio Público, el diputado en su condición de legislador ayudaba a Maldonado y usó su cargo para sacar al extraditable del cerco de la operación. Pero luego de un seguimiento en la carretera Mella, próximo al cruce de guerra en Santo Domingo Oeste, un vehículo marca Toyota Lan Cruz El Prado, color blanco, fue interceptado por los equipos investigadores. Señalan que al notar la presencia de los agentes, el diputado y el funcionario del actual gobierno emprendieron la huida, originándose una persecución, resultando arrestados a bordo del referido vehículo, tanto Félix Félix como Juan junto a José de la Cruz Morales. Dentro del vehículo fue ocupado, escuchen bien, una maleta marca Lucas, con una caja que contenía un reloj Roger Duvice, cinco pulseras de color dorado, un reloj Cartier dorado, una funda con un destornillador pequeño, dos relojes U-Block, una pulsera color negro, una caja Louis Vuitton, cuatro cadenas, una negra y tres de colores dorados con crucifijos, todas de oro. También siete anillos, siete pulseras, una caja con un anillo dorado en forma de estrella, un reloj marca Graham, color verde, olivo, un reloj Ulisse negro con dorado, un Rolex dorado, una valija sellada, presumiblemente conteniendo en su interior dos libretas, una caja marca U-Block, una mochila Swiss Hair, conteniendo en su interior varias prendas de vestir y artículos de aseo personal, un perfume marca Grit, un estuche de lentes marca Louis Vuitton, una maleta Louis Vuitton color morada, celulares marca Redmi. En fin, había una fortuna en la yipeta del diputado Félix Félix, mejor conocido, todo eso en la yipeta. Pero a lo mejor la persona que le dio la bola, como se dice, venía de Estados Unidos. Lo que se presume, lo que se presume, es que ellos iban, el diputado Félix Félix lo iba a ayudar a escapar. Eso es lo que el Ministerio Público presume. La fiscalía ha solicitado ya al Congreso que a estos diputados que están involucrados, son varios, y se dice que también senadores, pues se les retirara la inmunidad parlamentaria. Para poder ser procesado. Es un asunto delicado. Pero es lo que digo, con lo que se encontró en ese vehículo, en esa yipeta, y el Ministerio Público presume que el diputado Félix Félix se estaba ayudando a... Y el diputado está a Dianabel Gómez. Dianabel fue dejada en libertad. Sí, fue dejada en libertad. Ojalá que esto le sirva a muchas mujeres, principalmente. Mujeres, específicamente digo, de ejemplo. Que a veces lo fácil, miren ustedes, esta muchacha ya quedó marcada en las redes sociales. Eso daña su reputación de todas maneras. Pero ya quedó marcada como que está involucrada en negocios ilícitos y esas cosas. Y la autoridad va a estar encima de ella. Entonces ella va a tener que justificar. No crean que porque la liberaron, ella se va a liberar de que sigan detrás de ella para que justifique quizás algunos bienes porque ella lamentablemente quiso hablar de que era socia de un líder en la ciudad. Exacto. Y es que Roberto, a lo largo de la historia, no sé, las parejas de los, vamos a decir, de los capos, siempre se ven envueltas, aunque no estén de lleno. Sí, pero no se sale a mente. Siempre se ven envueltas. No se ven envueltas de lleno, pero se ven envueltas en problemas con la policía porque siempre la llaman a declarar, que es un inconveniente. Bueno, pero no, después que pase ya el proceso. Aunque después que pase la tormenta y las mares. Por ejemplo, tenemos un caso del Chapo Guzumán en México, que su esposa, por cierto, muy bella, la modelo. Sí, una modelo. Sí, una modelo. Enma Coronel, modelo, una mujer elegante, imponente, pero que ella estaba, incluso viajaba y tenía algún tipo de comunicación con su esposo, el Chapo, pero lamentablemente le dieron seguimiento y ella siguió con el negocio del Chapo. Ahora está en un proceso también judicial y posiblemente, no recuerdo si ya la condenaron, pero está en un proceso que la van a condenar. Sí, está en un proceso judicial. Ahora, Roberto, no es por nada, pero es difícil durar tres días fuera del ambiente. No lo digo, por más despectiva para Diana Bé. ¿De qué ambiente? No, no, estar en la situación donde ella se encontraba. Se veía totalmente la falta de sueño. Si no, pregúntale al amigo aquí, Jan Alain Rodríguez. ¿Jan Alain está? Sí, está trujadito el hombre. Y reconocible, está bien. No, yo no lo veo. No, y el tinte, parece que usaba tinte, pues yo le veo toda la cabeza blanca. ¿Cómo que así? No, no, que me hace un revuelvo, un revuelvo de caras. ¿Por qué no? Él no tiene revuelvo. No, no, hay hombres que se tiñen el pelo y eso es válido. ¿Usted le hace un alusivo? Porque no le gusta, pero yo nunca he sido amante a las alteraciones. La respeto, me gusta, principalmente la mujer que se cuide. Yo si tengo que hacerme alguna alteración que yo entienda, me la hago, alguna barriguita, pero ahí leí una señora que subió algo en las redes. Pero no, Roberto, con una dominoplastia. Que hoy el hombre que no tiene barriguita está sospechoso. Ay. Porque un hombre que, tú ves, muy... Entonces, a ella le gustan los hombres con sus barriguitas porque está segura. Roberto, pero los cuadritos son muy lindos. No, 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 déjate de eso. A mí, en los personales, me gusta mi hombre con barriguita. Los cuadritos son bonitos, pero tú ves, cuando son estos cuadritos hechos... Bueno, hechos no de gimnasio. Pero, señores, vamos a la pausa. Atención, mujeres, traten de prepararse, estudiar. Es un poquito largo, no es fácil el camino, pero miren, yo se lo garantizo, que al final es muy satisfactorio usted lograr, usted comprase su carro con su propio trabajo, comprase su apartamento, viajar, sin tener que depender, no es que no se case ni tenga su pareja, pero sino que entre ambos puedan hacer una vida juntos y usted va a ver que la carga y el disfrute va a ser mejor. Que usted meterse con un tipo porque tenga dinero y quién sabe de qué forma ha obtenido ese dinero.